El Banco Davi Vienda, a través de su popular y conocida plataforma virtual Davi Plata, permite a los colombianos de familias más vulnerables del país y pertenecientes a programas como Familias en Acción, reclamar algunos subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Luzmari Rojas, enlace municipal del programa en Puerto Berrío, entrega detalles sobre este nuevo operador. El Banco Agrario ya no está operando con nosotros. El nuevo operador es Davi Vienda, Davi Plata. Y por ser Davi Plata, cada uno sabe que hay que hacer un registro desde sus celulares y tener el código para poder retirar el incentivo que viene a partir del 22 de este mes. Todas las personas deben estar muy atentas a los mensajes que le enviarán a sus nuevos números, de los cuales por eso, de anticipación, le he pedido que cada uno de ellos vengan a solicitar el cambio a través de un formulario de novedades. Ese formulario lo deben hacer desde, traerlos pues acá en la oficina Familias en Acción, pero lo pueden comprar en la papelería América o si no en el detallazo. Pues algunas personas les van a llegar por giros, pero cuáles son aquellas personas que nunca han tenido Davi Plata. Pero las personas que han tenido Davi Plata, ¿qué deben hacer? Entrar en su nuevo número, primero está registrado acá en plataforma. Después de ese número, no deben cambiarlo, deben registrarse nuevamente y de ahí, si no se acordó la clave anterior, deben solicitar una nueva clave en el numeral 690. Es la única, el único llamada que tenemos nosotros para que opere el programa Familias en Acción con Davi Plata. También un mensaje de texto al 8588, solamente decir cambio de clave y ellos le van a hacer todo lo que debe requerir la persona para hacer ese cambio de clave, siempre y cuando ese número telefónico debe estar registrado en el sistema SIFA. ¿Qué es el sistema SIFA? El sistema de información Familias en Acción. Por eso es que a cada uno de ellos hemos requerido este formulario para poder hacer los cambios. Muchos también han escrito por el correo y también se van a realizar los respectivos cambios. Debemos a conocer esos correos para que ellos también tengan la información. Sí, los correos son familiasenacionberrio.com. Es el único correo del cual estamos verificando acá en el programa Familias en Acción, pero todo de acuerdo de llegada. Pueden haber mandado muchos correos, pero de acuerdo a que vaya llegando es que le va haciendo el cambio o la novedad que debe registrarse.